¿Qué? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos, últimos dos jueves Jueves 13 y jueves 20 de noviembre Señores, el que la vio La vio ¿Y el que no? Pues no Ya nos vamos, nos encantaría que estuvieran con nosotros En estos dos últimos jueves En la gran despedida No, mejor no les digas que vengamos y luego no vienen Si no, mira, porque después Ay, ya se fueron, yo no la vi Oye, 10 meses en temporada Pero no te la quieres perder Jueves 13 y jueves 20 Dos últimas funciones de Sex and the Crisis Dos últimos jueves Así es que no te lo puedes perder Tráete a toda la familia Ya nos vamos y queremos verte aquí Señoras y señores Chingalo a su padre Es crucero